Amigos de La Tijera Lucha Libre, el novísimo rey Quetzal, Quetzal no te va nada contento sobre todo por la forma en que termina esta batalla, un clarísimo foul arriba del encordado se llevan la derrota, pero pides una revancha en contra de Superboy que hoy falló como tu compañero Si, Superboy es hijo de Obet, es un gran luchador, abajo del ring es amigo mío, no sé por qué hizo eso Pero bueno, ahí sabrá, el reto es en contra de Sodom, me acabo con un foul, creo que un luchador preparado no acaba de una lucha con foul para eso entrenamos, hay mejores formas de hacerlo, ¿sabes? Pero hoy muy inconforme y espero el mano a mano a ver si de verdad está preparado Hoy con una situación sui generis arriba del cuadrilátero, un problema ahí con el ring para ustedes como profesionales sacando este trabajo al que siempre se entregan al 100% Claro que sí, hemos luchado con lluvia, hemos luchado en rines mucho, mucho peores La verdad eso no es un problema, estamos 100% preparados para eso y para más Pues ahí está, no quita, saldado del ring don, ya está Superboy, ya está Sodom, pero que tal quieres ser más mejor Claro que sí, y después de ellos yo vengo aquí a Universa Lucha Libre Company por las cabezas grandes echando octavón, echando ciclón, a quien quieran El torre que tal, como siempre agradecerte muchísimo tu tiempo y tus palabras Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, un gran saludo El rey